Se veía venir, muchos sectores lo estaban diciendo y bueno, una cosa es en campaña y otra cosa es gobernando pues los presidentes y todos los gobernantes cuando llegan al poder o la gran mayoría, por lo menos. En este caso Gustavo Petro, aquí van a buscar ya la reelección, aquí está Isabel Zuleta, la senadora, tienen todo ya preparado, ya está listo, ya le están ahí afinando los últimos detalles, pero bueno, les cuento una incidencia así, no es opinión, es un acto legislativo en el que en el gobierno de Juan Manuel Santos nos robaron a todos los colombianos y eso yo creo que lo van a tirar por ahí por algo así, algo así, parecido, un acto legislativo, como algo de eso, o por firmas o bueno, sabrá el berraco, pero es algo así, pero les cuento esa incidencia que todavía seguimos denunciando en redes y en toda parte que nos indigna y va a ser, bueno. Juan Manuel Santos corría al gobierno de Juan Manuel Santos cuando dijeron, bueno, qué tal si vamos a darle, digámoslo, un premio, yo lo llamo así, un premio que no es merecido a todo aquel que pierda en las elecciones, quiere decir, póngale cuidado, el que quede de segundo, en las candidaturas, alcaldías, gobernaciones, consejos municipales y asambleas, el que queda de primero, digamos, a la alcaldía, en un municipio, pues queda de alcalde, pero el que perdió, el que quedó de segundo, no perdió, perdió a la alcaldía, pero ¿saben qué? hicieron un acto legislativo en el gobierno de Juan Manuel Santos con la ayuda de un poco de senadores, ahí, para que ese personaje que perdió, que quedó de segundo, lo enviaran al consejo municipal y, pero, esa curul del consejo se la robaron, se perdió, ¿qué quiere decir se la robaron? Se la robaron a los colombianos, ¿por qué? porque en un municipio, digamos, que se eligen 14 concejales, digamos, municipio X, se eligen 14 concejales en ese municipio, ya no se van a elegir 14, se van a elegir 13, quiere decir que se robaron un cupo y lo mismo en la asamblea, si eligen en un departamento 14 asambleístas, digámoslo, ya no son 14 cupos, son 13, porque tienen que guardarle el cupo a ese que quedó de segundo en la gobernación o en la alcaldía, en el caso de los consejos, o así, ¿cierto? Entonces, hicieron una patraña que todavía la estamos denunciando aquí y nos robaron a nivel nacional a todos los colombianos, porque hay un cupo menos y de eso no veo a nadie hablando, pero bueno, seguimos denunciando y que la gente se entere que esos temas, bueno, esos temas hay que ponerlos sobre la mesa, pero aquí los dejo con Isabel Zuleta, la senadora, y por supuesto, dejen todos los comentarios, lo que quieran. ¿El proyecto ya está listo, senadora, o todavía no? Sí, ya tenemos articulado, tenemos toda la base argumentativa, lo que nos falta es la compilación de los conceptos. Nos parece muy importante involucrar a los juristas y sobre todo exmagistrados que han tenido una tradición en estas discusiones. ¿Por qué? Porque han dado ya la discusión sobre qué es la sustitución de la Constitución política, cuáles son los límites que tenemos los congresistas para presentar reformas. Recuérdese que ya vamos a ajustar 60 reformas a nuestra Constitución del 91. Esto no es nada nuevo. Reformar la Constitución no es nada nuevo en Colombia, pero hay unos límites establecidos por unas sentencias muy importantes de la Honorable Corte. Pero doctora, es decir, usted va a presentarlo, senadora, dentro de este mismo semestre, ¿cree que...? Sí, por supuesto. No vamos a pasar de este semestre. Senadora, pero a ver, y esto también para que usted nos haga un poquito de claridad. Se hablaba que la reelección solamente se podría revivir por referendo o vía constituyente. ¿Usted ya tiene claro que eso no es así? No, ya tenemos el concepto de varios juristas donde es posible que se reviva vía el...